11 de los 15 candidatos de Morena provienen del PRIAN. Clara Luz Flores es la candidata de Morena al estado de Nuevo León y actualmente se posiciona en el segundo lugar de la intención del voto, esto a pesar de los escándalos que tuvo con la secta sexual de Ketrenier. Clara Luz Flores inició su carrera política con el PRI con quienes fue presidenta municipal de Escobedo. Por otra parte en Campeche Morena postuló a la candidata Laida Sensores quien es alcaldesa con licencia de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Sensores también inició su carrera en el PRI, posteriormente se sumó a las filas del PRD y ahora está con Morena. En Tlaxcala Morena postuló a Lorena Cuellar para las elecciones del estado y ganarle al PRI en PRD, el problema es que ella también inició su carrera política con el PRI, partido al que le fue leal por 20 años, luego se incorporó a Morena y ahí brincó al PRD.